una con audio de una original bueno recién vinimos a comer a bancheros una pizzería desde 1932 instalada en calle corrientes pero no me quedo con la otra como se llamaba no era esa la vista ya vamos caminando para allá teatro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas más! Con f incendентов. Boces de fondo, y obvio... Estamos en el obelisco de Buenos Aires. Ven acá en la calle 9 de Julio. ¡лto! ¡Me asusté! Viverti como cronés a sacarme la GoPro que belle€ Que belleza No haces la policías, lo cual, me quejas Aunque qu'est after all Con la GoPro en la mano Allá quedó un auto atravesado Ahí va, ahí va la poli Acá Creo que el quilombo Está ocupado para poner en el video Algo de drama ¿Qué pasó el quilombo? No cortó el semantro, pero no tienen vehículos